Lo saco pero lo vuelve a meter el ratón ¿En serio? ¡Sí! ¡No! ¡Me estás vacilando ahora tú a mí! Puede ser Porque te has dado cuenta de que me asombra todo ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con TheRankoLiOli Y en el día de hoy estamos en un día de facilite normal que me ha tratado mucho jugar Y bueno estamos aquí que aquí TheRank nos va a contar muchas cosas hoy Porque hoy antes de empezar este vídeo le he dicho mira puedes hablar de lo que te dé la gana De verdad hoy no te voy a reñir y te voy a decir que te calles que eres muy pesado Porque he estado leyendo comentarios y a vosotros os gusta que cuente historias Pues seguro que si me esfuerzo a mí también me puede gustar Tío es que son cosas interesantes No sé cómo no te puede interesar Eso es lo típico que luego lo sabes Luego te vas a acordar Lo escuchas una vez pero no te acuerdas Como por ejemplo si te digo por ejemplo que a la gente que operan del cerebro Que es en plan así muy complicado, muy chungo No los duermen y les hacen hacer cosas Por ejemplo a un tío que era músico le hicieron tocar la guitarra mientras le operaban el cerebro ¿En serio? Sí y la podía tocar bien Ostras Y dependiendo de donde tocaban del cerebro se le iban en plan las notas o no Qué fuerte ¿no? en verdad Ostras Pero eso con todo el mundo eh Algunos le hacían No, no, es que en verdad es súper interesante que hagan eso Oro cataba, otro yo qué sé Así Otro tocaba las palmas ¿no? No, pero ese plan... que no los duermen Y es como raro ¿no? Sí, es como guau Sí, 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 está muy guay Imagínate que te abran el cerebro así la cabeza Como un melón Sí Y te estén ahí toqueteando ahí con un coso de metal Y te hagan hacer cosas Es como súper turbio pero guau eh Pero es un plan que no les duele ¿Estás bien? Es un noob Sí, es un noob Es un noob Tío no es Salvar a esta señora Ayuda de nada Llega a la habitación Llega a la habitación Llega a la habitación y está el tío ahí de pie Quieto En serio Guau De verdad es que esta gente que toca Que no ayuda ni hace nada No, no te metas No la líes eh No la líes de verdad Son subs, no entiendo ¿Qué? Son subs Eh, no sé Creo que no No sé Llega ayuda a Camilu Sí Ey La peli morada Noel, ya la tenías que liar Ya la tenías que liar Loel Tío ha sido divertido porque La intro la has tenido que hacer Tres o cuatro veces Sí, pero eso no lo vais a ver Porque he dicho tacos ¿Ah, sí? No me da cuenta Di cosas, venga Cuenta, cuenta historias Venga A ver ¿Qué te puedo contar? Súper interesantes Cosas interesantes Sí, de esas que dices ¡En serio! Cuéntame Venga De esas, de esas No tío, yo no digo ¡En serio! Bueno, pero yo sí Venga, cuenta ¿Qué te puedo contar? ¿Sabes que en China? ¿Qué? Se comen a las medusas Porque tienen demasiadas medusas ¿En serio? Y cuando intentan pescar peces Pescar 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 peces En las redes se llena de medusas gigantes ¿Pero se las comen y están buenas? Yo qué sé, tío Pero hay helados Hay panes Hay medusas Qué asco, ¿no? A que tiene que saber O sea, si son No sé ¿Cuánto es el porcentaje de agua de la medusa? Si no tiene ni cerebro ¿No tiene cerebro? No La medusa no tiene cerebro ¡Hombre mía, soy una inculca de la vida! ¡Qué fuerte! ¡Corre, corre, corre! Cuéntame cosas de animalitos Cosas de animalitos Sí, las cosas de animales son como Súper interesantes Cosas de animales ¡Ah! Pues En Sudamérica Sí Hay un animal Que se creía extinto Que es como Un ratón Pero es venenoso Y es un mamífero Sí Y es venenoso Tiene pelito Pero es venenoso O sea, es súper raro Porque tiene en plan veneno Y es como que Como una rata Sí, estuvo como extinto Durante 100 años Una cosa así Y luego lo redescubrieron Y quedan súper poquitos ¡Ostras! ¡Qué fuerte, ¿no? Y se pensaba que se habían vuelto ¡Ostras! Pero es súper peligroso Han pillado el... ¡Nah! ¿No? ¡Nah! Es como... El taballo es fricata Y creo que no te puede matar Ya, pero tienen... Tienen... O sea... ¡No! Para el veneno ¡No, me ha dado el noob! ¡Oh! ¡En serio! ¡Me ha dado! ¡No me lo puedo creer! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! Tranquilo, tranquilo Estoy llegando Tranquilo, no te he metido De ningún lado No, estoy con Roel ¿Se ha venido a por mí? Lo tengo detrás ¿Puedo llevar a este señor? Por favor Me dio... ¡Ooooy! ¡Cierrale, cierrale, cierrale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¿Te ha dado? ¡No! ¿No me sacas por algo? Le he dado a él, le he dado a él ¡Holín! ¡Que cansino! ¡Cansino! Cuenta cosas de rank ¡Oy, oy, oy! ¡En serio! ¡Concentrado! ¡No me lo puedo creer Que estés concentrado! ¡De verdad! Oye, me estás tomando el pelo ¿Qué? ¡Pues puede ser que un poco! ¡Era culo! ¡Aaah! 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 ¡Sácame! ¡En serio! ¡Fuera broma! ¡Sácame! ¡Me ha dado! ¡No, tío! Pues me saca la peli moreno A ver si te saca Camilu Peli morada Peli moreno ¡Peli moreno! ¡Peli! ¡Me dio! ¡Y cierra puertas y todo, eh! ¡Cuidado! ¡Damn, son! ¡Oy! ¿Te aguanta dar? ¡Sí, tío! ¡Oye! ¡Oye, Camilu! ¡Oye! ¡Aaah! 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 ¡Ups! ¡Upsi! ¿Estamos todos bien? Eh, yo estoy en el suelo Pero sí Ahí, entonces te espero Ok ¿Han abierto algo? Yo tengo... Yo he abierto una Mmm... ¿Esta? No ¡Sí! No Seguimos en chico, eh ¡Vamos a ver! Vale Está abierta la otra Le vuelve a dar ¡No! Lo saco, pero lo vuelve a meter el ratón ¿En serio? ¡Sí! ¡No! ¡Me estás vacilando ahora tú a mí! Puede ser Porque te has dado cuenta De que... ¡Oh! ¡Me asombra todo lo que cuentas! Tío, pero son cosas interesantes Yo no sé por qué Sí, pero... Pero tengo que falsearlo ¿Pero por qué? ¿No te parece interesante? Pero es que me toca el reto que hago ¿Qué reto? Ah, que te pensas... Es un reto Digo, me está tomando el pelo Porque la ha dado hoy No, que me toque un reto De asombrarme por todo lo que digas Ah, pero te asombras de verdad O de mentira A ver, un poco falseado Pero me resulta interesante Aunque parezca que soy Asquerosísimamente asquerosa Realmente me interesa Lo que me cuentas Eh, 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 eh Hablemos ¡Hablemos! Camilu, sal por ahí Por la ventija Me dio ¡No! Camilu, sal por ahí Por la ventija ¡Sácame, sácame, sácame! Voy, voy Corre, corre, corre Vale Mete a Camilu Sexto ¿Cuál? Camilu, sexto Creo que es ¿Qué pasa? Salga señora ¡Señora! ¡Uf! ¿Se intenta trolear? ¿Qué ha pasado? ¡Aaah! ¡Qué tío más pesado, amigo! ¡Qué densidad! ¡Señor! Voy a beber agua Voy a beber agua Que me pica la garganta Mientras este señor Viene a por mí Ajá, ajá Se ha vuelto a dar ¿A quién? Capilu Sí, se la llevaba ¡Tío! Capilu Me ha bloqueado Cabo en todo ¡Ah! ¡Tadán! 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 ¡Pom, pom, 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 pom! ¿Se salió? ¡Papo! ¡Papo! ¡Vamooos! Le vuelvo a dar a Capilu Se ha vuelto a dar ¡Cabo en todo, tío! Y api, tapi Te llevas aquí ¡Ahí, se me llama! ¡Me lleva a mí, me lleva a mí! ¡Me lleva a mí! ¡M ¡Ciérrele, ciaérrele! ¡Muy bien! Vamos, vamos, estoy con ellos dos ¿Te vas a la otra puerta? Nada, le ha dado a alguien ¿Qué hago en todo? ¿Cuánto queda? 5 minutos de plantilla No lo vamos a conseguir, eh Hasta que se fuera uno, ¿no? Se muere Noel Sí, Noel se muere Noel, palma Vámonos, vámonos ¿En cuál estás? A cualquiera, están las dos abiertas, ¿no? Ya, pero no sé dónde está la muchacha What the fuck Pues puede que se dan una puerta esperando ¡Sí! ¡Sí! ¡We, we, 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 we! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nice, nice, nice! Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo Del reto 24 horas Asombrándome de lo que hice de rank, ¿vale? Son retos que no puedo hacer muy exagerados Porque entonces se le daría cuenta Lo que ha pasado en el día de hoy Es que no se ha dado cuenta Pero se ha pensado que le estaba vacilando de normal Como a veces le vacilo Y nada, estoy muy contenta Quiero que me dejéis en comentarios Más retos de 24 horas Que os volaría ver, por favor Que sean diferentes a lo que suelo hacer Y que dejéis un buen like Y os pedís por el canal de rank Que os estará en la descripción Y apareciendo por pantalla Ahora mismo, hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!